Música Luego de agradecer al Senado de la República la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que se fortalecerá la generación de energía en el país. Para ello se aplicará un programa de modernización de las hidroeléctricas. Indicó que ante los problemas de generación de energía eléctrica que se tuvo en días pasados en el norte del país, se echaron a andar las plantas generadoras de energía, entre ellas las hidroeléctricas. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas, que tuvo una repercusión en nuestro país. Nosotros lo resolvimos en cinco días con nuestros trabajadores. Se echaron a andar todas las plantas, tomamos la decisión. Y nos respaldaron las hidroeléctricas que se construyeron en la época de López Mateos y en otros gobiernos y que ahora vamos a modernizar todas las hidroeléctricas. Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas. Entonces, vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia o menos costo, vamos a empezar con 14 hidroeléctricas. Bueno, esa energía de Chiapas llegó a Nuevo León porque tenemos la ventaja de que la red de distribución es única. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.